Las autoridades del Valle del Cauca continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de la pólvora, para no generar afectaciones en los animales. Uniformados de la policía hallaron un oso perezoso deambulando desorientado por el sector de Lobo Guerrero. La principal hipótesis señala que los estruendos y luces de la pirotecnia asustaron al animal que, según las autoridades ambientales, rara vez baja de los árboles. Señalan además que la pólvora altera, no solo a las mascotas sino también a los animales silvestres, haciendo que algunas especies abandonen su hábitat. En el Valle del Cauca hallaban 83 comparendos por el uso de dichos elementos. Este fin de semana fueron incautados 177 kilos de pólvora.